Sentir el olor, pensé que el paciente estaba un poco sucio, pero no había otra cosa. Comencé a sentir, a percibir el olor, un fétido, fétido, fétido. Lo quire mientras podía, mientras estaba bien. Cuando el paciente no tenía ninguna, estaba solamente en ropa interior y con media. Comencé a seguir el olor cuando descubro una de las medias y salió un olor pútrido. Miro la región plantar posterior. Cuando gira el paciente, siento un olor muy, 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 muy evidentemente a pútridos. Reviso y había una herida suturada en el talón. Le pregunto qué le había pasado. Me dijo que siete a diez días antes había sufrido una pequeña accidente con una goma que le lesionó el talón. Y que se fue a la posta más cercana, que era un día sábado, y que estaba de turno un doctor interno. Y que le suturó. Cuando veo aquello, retiro los puntos. Y mi sorpresa fue que salían larvas, salieron larvas de ella. Abrí toda, salieron, había arena, había piedrecilla, inclusive había pasto. Y en ese momento el paciente me comenzó nuevamente a hacer su tetania. Fue tan grave ese momento que tuve que actuar inmediatamente. Y como su compañero bien lo indicó, no se puede realizar el manejo de la vía aérea intubándola, nada. Tuve que realizar una tracheostomía de urgencia, de mucha, mucha urgencia en su cama del paciente. Fue bastante complejo. Fue la última tetania que tuvo, porque luego hizo parada respiratoria y comenzamos a ambusearlo. Lo trajimos ambuseando hasta el San Juan de Dios. Y en el San Juan de Dios logramos que le den una cama en terapia. Y estuvo internado como un mes en terapia. La culpa la tuvo no el paciente, la culpa la tuvo el médico que lo había atendido. Por eso es que me era muy importante que ustedes sepan cuáles son los tópicos y las hermenéuticas de tratamiento que tienen que tener con un paciente. En medicina es preferible actuar por exceso que por defecto. En medicina es preferible actuar por más que por menos. Siempre pensemos mal que nos va a ir bien. Es un elemento muy importante en medicina y sobre todo tener una suposición crítica, una suposición analógica, una suposición, como dijo su compañera Muriel. Muriel, no olvide tu nombre, hija. Disculpa. Muriel, bien. Dijiste que querías hacer hincapié en ciertos aspectos y me parece muy importante. Justamente esos son los aspectos que ustedes tienen que tener. Muy buena la clase de hoy día. Les lo felicito. Me gustó mucho. Me gustó. ¿Por qué? Por el toque que no han hecho mucha teoría. Y es cierto. Quien produce el trétano es el que estudia prefigre, ¿cierto? Con las esporas que tiene. Las esporas que están presentes ¿dónde? Sobre todo en el suelo y también en algunos otros elementos punzocortantes. Tenemos que saber evaluar cuáles son las heridas tetanógenas. Las heridas tetanógenas básicamente son las heridas viejas. ¿A quiénes se dicen heridas viejas? Más de seis horas. ¿A quiénes se dicen heridas profundas? A las de más de un centímetro. Y generalmente, ahora yo les pregunto, cuando ustedes sufren un accidente por un elemento punzocortante, ¿ese instrumento está estéril? A menos que sea en quirófano, ¿no? Entonces, todas las heridas punzocortantes tienen que ser, tienen que entrar en esa profilaxis. Por eso es que es importante utilizar lo que va a ser el toxoide tetánico en algunas heridas. Y en las otras hay que utilizar la vacuna antitetánica, como también el toxoide, que es importante que ustedes sepan cuáles y cuándo. Por eso, como decía su compañera, es importante que recaben la información de cómo fue provocada la herida. Generalmente, cualquier herida que sea, tiene que tener profilaxis antitetánica o toxoide tetánico. Sea mordedura, las mordeduras humanas son las más sucias, las mordeduras porcinas no siguen. La mordedura humana es la más sucia de todas. Toda mordedura tiene que ser tratada de esa manera. Todo ingreso de un elemento punzocortante, por más delgado, pequeño que sea, necesita profilaxis antibiótica. Las mujeres generalmente en nuestro país que han cumplido el PAI se encuentran relativamente protegidas. Los hombres, nosotros no tenemos un PAI. Ninguno de los hombres se ha hecho una protección. Entonces, si ustedes preguntan cuándo fue la última vez que nos provocaron a los hombres un antitetánico, que es hace mucho, entonces necesitamos la vacuna y necesitamos hacer el refuerzo cada 10 años, que eso es muy importante, ¿no? Y lo que decía Axel, me gustó mucho tu planteamiento en el que hay que hacer una prevención, en el que la parte preventiva, en la que nosotros como médicos tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces, me gusta que se sientan médicos ustedes y me gusta que estén planteando este tema desde el punto de vista práctico para que no les suceda ninguna situación a futuro. Me parece muy interesante. Me ha gustado mucho la exposición, bastante práctica, poca teoría, la sucinta, las explicaciones de sus diapositivas y que de alguna manera invitan a que estemos atentos a lo que ha sido, inclusive al caso clínico muy llamativo. Y el diagnóstico diferencial del tétano son todas las patologías que van a afectar de una u otra manera a lo que van a ser las meninges, sea bacteriana, sea viral o sea fúngica, ¿no es cierto? Que les van a producir casi todos los síntomas que estamos viendo. En este caso, no hay una afectación central, pero sí del sistema nervioso autónomo periférico que va a ocasionar estos trismos y estos elementos importantes, que es sobre todo en la región posterior del paciente. Una vez que pasa la tetania del paciente, el paciente tiene un dolor intenso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Administración de líquidos para que esa mioglobina no se acumule en los músculos, sea eliminada por el torrente sanguíneo, pero tenga el flujo adecuado en los riñones para ser excretado. Es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y en estos pacientes de tetania tenemos que hacer un elemento importante. Seguramente lo vamos a ver el lunes. ¿Por qué? Porque hay una pérdida importante de potasio y se crea una hipocalemia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una sudoración impresionante, muy profusa. ¿En qué caso yo vi algo similar? Si ustedes se dan cuenta, Axel, ¿puedes ponerle por favor la imagen de presentación de este tema? Me gustó mucho el cuadro. Si ustedes lo ven, si ustedes ven y examinan esa presentación y ese paciente, ¿qué les llama la atención de ese paciente? ¿Qué creerían ustedes si no fueran médicos? Inclusive ante la no simple vista de médicos, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sea eso? El caso de la foto del inicio del tema. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Se han mal pensado? ¿Puedo ir a la semana al interior, por favor, para mostrar la diapositiva? Gracias. Había una imagen. Esa. Esa. La otra. La siguiente. Esa. ¿Qué piensan ustedes de este paciente? Si viven un paciente así, ¿qué opinarían ustedes? Podría haber gente que piensa que está siendo invadido por personas de otro mundo. Los espíritus de los estudiantes. Está poseído. Eso. Esta imagen es esa. Si ustedes ven estos pacientes, eran los que antiguamente veían. El trismus y la atracción tan importante. Si ven, y hoy día les pasé un niño, ¿no? Les pasé en el caso de un niño y la imagen parecida a esta, del niño, que parece estar suspendido en el aire. Entonces uno no cree que tenga una posición tan importante. Pero si se dan cuenta, los músculos posteriores provocan esa posición del paciente. Fíjense que es impresionante cómo ve uno. Entonces uno pensaría que el paciente está poseído exactamente. Que el paciente está poseído, que el paciente es nada más de la película esa. ¿Qué se llama? El exorcista. Que parece eso, ¿no es cierto? Inclusive porque el paciente es esa. Miren, miren esa imagen. Esto es impresionante. Ustedes la miran y dicen, este es el diablo en persona. Entonces, como muchas otras personas, muchos de nuestros costumbrismos y nuestras creencias determinan. ¿Quién se va a acercar a ese paciente? Nadie, ¿no? Todos ustedes salen rajando. A mí me pasó cuando yo estaba en el hospital, en San Juan de Dios, haciendo mi especialidad en tercer año. Entra un paciente y todas las enfermeras salen gritando de la sala de emergencia. Les pregunto, ¿qué pasó? Un paciente está poseído, doctor. Cuando voy a verlo, el paciente tenía un cuchillo clavado en el abdomen. Y comenzó a hablar algunas cosas que no se le entendían. Y comenzó a gritar que era el demonio, que más aquí, que más allá. Lo logramos agarrar, lo inmovilizamos entre cuatro médicos. A tener una fuerza importante, como cualquier persona. Comenzó a hablar algunas cosas y yo le hice unas preguntas en latín para corroborar si realmente estaba hablando con Beseú. Me gustaba saber de latín. A lo cual Beseú no había sido latinoso, sino había sido boliviano nomás. No sabía, no sabía de lo que estábamos hablando. Cuando lo inmovilizamos y cuando lo operamos, el paciente tenía abstinencia alcohólica. El paciente era alcohólico. Y en su momento de, ¿cómo se llama? Hay una patología que se llama de intolerancia alcohólica. El paciente agarró, pensó que tenía abstinencia, doctor. Abstinencia, exactamente. Y tenía la sensación de que el diablo estaba en su cabeza y se clavó el cuchillo. Tan bueno fue el diablo que no pasó más nada. El cuchillo estaba en el cuerpo vertebral de tres, de cuatro, creo. No dañó ninguna vísera, no dañó nada. Y el paciente al día siguiente que lo operamos, lo encuentro chupando las gasas, las torundas de alcohol. Y me di cuenta que el paciente estaba con abstinencia alcohólica. Que no era ningún demonio, que no era ningún diablo, ni no era de eso. Y la imagen de ese paciente tiene que llamarle a ustedes poderosamente la atención. Ustedes son científicos. Y estas situaciones que estamos viendo difícilmente pueden caer en el pensamiento antiguo y arcaico. Estas personas que están ahí en esa posición están muy conscientes y con un dolor importantísimo. Si a nosotros un calambre en la región posterior nos tumba, imagínense cómo un calambre generalizado en todo el cuerpo nos va a poner en esa posición. Cuando yo vi otro caso similar a estos, es cuando yo hacía mi internado en la ciudad de Tarija por la picadura de la lactrodectus mactan, por la viuda negra. El paciente provoca unos opistótonos y unas reacciones tetánicas tan impresionantes que el paciente se lo tiene que amarrar a la cama e inclusive tiembla la cama y se mueve la cama de tanto dolor y tantas contracciones que tiene el paciente. Y una sudoración tan profusa que tiene un desequilibrio hidroelestrolítico impresionante. Y el paciente está consciente. Lo cedamos al paciente, cedamos una vez a un paciente para ver cómo estaba, era el grado de dolor, lo cedamos al paciente, lo intubamos al paciente y el paciente se quejaba y comenzó a mover la cama. Cualquiera decía, aquí está el demonio en vidrio. No. Era la picadura de la viuda negra y de la lactrodectus mactan, que nunca había visto. Y tuve que aprender y es muy importante porque aprendan ustedes. Por eso que en este tipo de pacientes lo que necesariamente tienen que hacer es la actuación. Ahora, al grupo le hago una pregunta. ¿Podemos encender las cámaras, por favor? Quiero que participemos un ratito antes que se nos corte. ¿Me avisan, por favor, a qué hora se corta? Quiero que nos hemos pasado en tiempo. Doctor, tiene tiempo todavía. Muy bien, gracias. A ver, ¿a quién hacemos la pregunta? A ver, a los del grupo primero, los que han expuesto ustedes. Quiero que me digan, si están en un año de provincia y no tienen el toxoide ni la vacuna, pero tienen un paciente con la, supositoriamente que tiene tétano, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su actuación? Medidas de soporte, doctor. Muy bien, perfecto. Ya, ¿cuáles son tus medidas de soporte? Primeramente, dependiendo de la gravedad del paciente y su estado de tétano. Tienes que irte al punto. La vía aérea, protegerla, ¿no? Eso, exactamente. Lo primero que tienen que, no les importa el tétano, lo primero que tienen que proteger es que es fundamental. Si el paciente está medio concientón, un poquito se lo induce, se lo relaja y si pueden poner un tubo, pónganle. Porque hacer tracheostomía ustedes no van a poder, no saben. Yo sabía porque ya era cirugía, ya estaba yo de cirujano. Lo fundamental es la vía aérea. Al menos para que no se muerda la lengua, tienen que colocar, ¿qué? Unas gatas. Y hacer y para extensión de ospateo. Para... Sí, la cánula de protección. Cánula de mayo, por ejemplo. ¿No es cierto? Y otorgarle oxígeno a ese paciente importante, que es muy importante. Estuve leyendo que las contracciones pueden ser tan fuertes que pueden comprimir el mismo tubo. Y fracturar hueso. También lo pueden... Pero yo hablaba sobre la vía aérea, que pueden comprimir el mismo tubo. Y la trache. Exactamente, sí. Es muy importante las contracciones. No se imaginan cómo son las contracciones. Se contrae toda la parte posterior y provoca esas posiciones que hemos visto. A ver, María Cecilia Pinto. ¿Qué más vamos a hacer? Su compañero empezó muy bien con la... Con la... Con la... Manejo de sostén, que dice, ¿no? Este vía aérea. ¿Qué haría usted? ¿Qué sería la siguiente maniobra que haría? Sencillo está. Su compañero empezó muy bien el orden. ¿Qué hacemos? Lo van a tener al paciente mirándolo así. Algo importante que tienen que tener ustedes es... Y acción. ¿Me entiende? María, a ver, María Cecilia, decime, ¿qué harías? ¿Tenés tu micrófono apagado, hija? Puede ser una medicación con antibióticos. ¿También podemos dar al paciente? ¿Y por dónde se la vas a dar, hijita? ¿Perdón? ¿Por dónde se la vas a pasar? Colocar una vía. ¿Una vía? ¿Una vía? ¿Una vía? Obvio, mi hija. Obvio. Tienen que colocar una vía periférica, sí o sí. Es importante por el desequilibrio electrolítico que estoy hablando, que es muy importante. A ver, José Ferrufino. ¿Qué vía colocarías, hijo? ¿Y qué solución colocarías? ¿Una vía periférica? ¿Ya? Un ringer lactato. Muy bien. Un ringer lactato, vía periférica. Mientras se pueda, mientras se pueda. Porque es casi imposible, mientras se pueda. Que sería un ringer lactato. Muy bien. ¿Y a cuánto? ¿Tienes más o menos la idea? ¿A cuánto le pasaría la hidratación? A ver, que te ayude Selena. Selena Fernández, por favor. ¿A cuánto le pasaría la hidratación, hija? A ese paciente. 60 gotas por minuto. 60 gotas. Sí, 50, 60 gotas por minuto. Tratando de regularizar. A ver, Selena, hija. ¿Cuánto es el requerimiento hídrico por día de un paciente? Selena. ¿La sabes? ¿Está apagado tu micrófono, Selena? Selena, ¿está apagado tu micrófono, Selena Fernández? No me escucha. Roxana. Roxana, choque. A ver. ¿Cuál es el requerimiento hídrico, hija? Estamos haciendo un ensayo acá, ¿no? No se preocupen. ¿Cuál es el requerimiento, Roxana? ¿Cuál es el requerimiento diario de un paciente? ¿Cuál es el requerimiento diario de un paciente? Sí, sí. Unos dos litros diarios. Tomar agua dos litros diarios. Pero, pero, ml en este paciente. No. 30 ml kilogramos peso. En este paciente sería 50 o 100. ¿Por qué? Porque está con una pérdida importante de líquido y el estrolito. Por eso le estamos dando lo que va a ser el ringelastato. A ver, María, te hago una consulta inteligente, o Diana, cualquiera, por favor. Es que ustedes no tienen ni toxoide ni la vacuna antitetánica. Queremos hacer un tratamiento, queremos hacer un tratamiento al crostridium. ¿Qué vamos a utilizar? Antiespasmódico. Pregunta inteligente. Antiespasmódico, pero no es el tratamiento, necesitamos el tratamiento, no sintomático, tratamiento del agente teológico. Para inhibir la toxina, la toxina que produce las contracciones musculares, a eso se refiere usted, doctor? Se puede utilizar una benzodiazepina para disminuir, pero ustedes necesitan atacar al agente teológico. No tienen la antitoxina ni el toxoide. Antibiótico, ¿qué hacemos? Muy bien, muy bien. Antibiótico. ¿Cuál? Podemos usar el antibiótico, Axel. ¿Bancomicina? Cualquiera, perdón. ¿Bancomicina? Bancomicina, pues no hay en los centros de que ustedes van a trabajar. No hay bancomicina. Sería adecuado, pero no hay. ¿Eritromicina o eritromicina? ¿Cuál? Eritromicina por vía oral no le van a dar. Eritro por endovenoso no hay en todos los hospitales. Van por ahí sus opciones. ¿Metronidazol? ¿Gentamicina? ¿Metronidazol, doctor? Genta no le pega. Genta no le pega. Metronidazol, posiblemente sí. ¿Penicilina? Penicilina. La famosa penicilina. La famosa penicilina G o la sódica. Exactamente. Pueden utilizarla. Le va a pegar. Le pega. Es una... Claro que yo... No sé si ustedes han visto todavía la penicilina. Yo ya no la veo. Pero si ustedes tienen a mano, la penicilina es una muy buena opción. ¿Cuál es la siguiente opción que ustedes pueden ir avanzando? Penicilina. ¿Qué más? Tetraciclina, doctor. Pero hija, la tetraciclina es vía oral. No hay endovenosa. Es muy buena opción. Buena opción para darle, digamos, si tuvieron herida tetanógena, le podés dar. Porque la tetra hace tiempo que no me la dan. Hace tiempo que no se usa. ¿Qué otro antibiótico endovenoso? ¿Un metronidazol, doctor? Pueden dar metronidazol. Dijimos que sí se puede dar. Sí se puede dar metronidazol. Estaría. Porque es un anaerobio. Sí. Pero algo que puedan utilizar con un poco más de ayuda, con un poco más de certeza. Sí. No hay penicilina. Doxi no le pega. Doxi no le pegaría. ¿Cloranfenicol? El cloranfenicol es un medicamento que ya está casi fuera de nuestros archivos. Ya casi nadie lo conoce el cloran. El cloran se utiliza con dos indicaciones en la actualidad. Ante mucha necesidad y ustedes no tengan nada. O ante evidencia científica de cultivo y antibiograma. En el caso contrario, ya no se utiliza por la anemia ablástica que produce y las reacciones alérgicas importantes. No hay penicilina. ¿La cefalosporina? Pero pueden haber otros medicamentos. ¿Cuáles? La cefalosporina, doctor. Muy bien, mi hija. ¿Qué es cefalosporina? Exactamente. De tercera generación son las que le van a pegar sin lugar a dudas. Cefalosporinas de tercera generación son muy buenas en este caso. Ustedes le empiezan el tratamiento y están haciendo muy buena su tratamiento. Cefalosporinas de tercera generación, las que ustedes pillen endovenosa. Empiezan, no necesitamos función renal como en los amino glucósidos. Y existe muy buena tolerancia. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es lo que dijo su compañero. Mantenimiento de la vía aérea, una vía periférica adecuada, a través de la cual ustedes van a poder inducir el tratamiento antibiótico. Pueden utilizar antiespasmódicos, pueden utilizar analgésicos y benzodiazepinas, con mucho cuidado, siempre y cuando tengan protegida la vía aérea. A ese paciente, a ver, ¿a quién preguntamos? ¿Quién quiere hablar? A ver, enciéndame las cámaras, hijos, por favor. Quiero verlos ya porque estamos evaluando también en este momento. A ver, Mariel, ya que te veo, Mariel. A este paciente lo tenemos en Concepción, ¿ya? Estás trabajando en Concepción y es día sábado. Lo vas a referir al paciente. ¿Cómo lo vas a mandar a este paciente en la ambulancia? Mariel, ¿qué le vas a colocar? Se le tiene que colocar la inmunoglobulina y la vacuna antes de mandarlo y haber hecho una buena limpieza de la herida para evitar la prolifación de las esporas. Ya, muy bien, pero bueno, no tienes, hemos dicho que no tenemos inmunoglobulina y no tenemos toxoides, pero vas a mandarlo y tenés que mandarlo a este paciente a la ciudad. ¿Qué haces? ¿Con qué lo envías? ¿Le pones la vía periférica, mantenimiento de la vía aérea? ¿Qué haces? ¿Cómo lo mandas? Muy capciosa la pregunta, pero interesante a la vez. A ver, ¿qué me pre... A ver, Meta, hijo. Habría que, primeramente, las medidas de soporte, administrar un agonista GABA, que es que tengo en el poder, prefiero mi gasolán, porque esto disminuye, no produce acidosis lácticas, porque el paciente va a pasar de... O ya está, ¿no? También, también si tengo el impacto de magnesio, puedo administrar... Ya. Esto puede ser el soporte. Administrar, mantener vía aérea. Y puedo, si tengo pro-co-co, voy a poder administrarlo. Ya. Y la medida de... ¿Cómo la...? ¿Cómo lo mandaría a tu paciente? ¿Cómo lo mandaría? Sí, pero falta algo importante. ¿Qué les preocupa de este paciente que haga en el camino? También, también hay que esperar que el paciente... Mantenimiento de la vía aérea, sí. Mantenimiento de la vía aérea, pueden mantenerme tu ojo. ¿Habría que sujetarlo a la camina? Todos sus... Relajantes musculares para una... Sí, cubrir sus ojos y tapar sus oídos. Enalina. ¿Y algo importante? Cubrir sus ojos y tapar sus oídos, la nariz, porque todo... Todos estos sentidos no están inhibidos. El tétanos no inhibe nada de esto. Y si hay ruido, por ejemplo, en el camino, la ambulancia, la cadena, va a provocar los que son las contracciones. ¿Qué le tienen que colocar? Sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica. Tapan los ojos, se les pone... Exactamente. Tiene que estar... Ahora, el paciente tiene que ir con sonda nasogástrica, que es importante. Ahora, en relación a lo que dices, Axel, es muy importante para reconocer si es un tétano o un mal de rabia. Porque en el mal de rabia, el paciente tiene la audicia aumentada, tiene alteraciones visuales y derrama... Hay una hipersialorrea por la boca. Al paciente no se le puede hablar con mucha violencia a ese paciente y tiene un riesgo de convulsiones en el transporte. ¿Qué es lo que tiene que hacer este paciente? Vía aérea adecuada de posible intubarlo al paciente. La sonda nasogástrica que es fundamental para evitar que la broncoaspiración del paciente. Una posición en 45 grados que es muy importante. La sujeción del paciente en todo el camino que vaya a ser es importante. Y por sobre todas las cosas, no tiene que ir con un enfermero. Tiene que venir con un médico. Por todas las instancias e implicancias que va a tener para que ese paciente llegue a buen destino. Muy buena. Muy buena la participación. Hemos grabado la asistencia a cargo. Ángeles. Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. La tenemos entonces. Entonces, me parece, felicitaciones por la explicación. Me gustó. Mariel, muchas gracias por hacer hincapié en las heridas tetanógenas que tienen que hacer. Y como bien lo dijeron ustedes, estas pacientes tienen que atenderse, tienen que ser tratadas adecuadamente como las heridas. ¿Está bien? Es fundamental que tengamos eso y que el accionar de ustedes ante todo. que es muy importante para que no existan, para que no existan estas situaciones que yo les estoy nombrando y que es realidad. A mí me pasó. A mí me sucedió. Entonces, yo no quiero por ningún motivo que a ustedes les pase esto y reaccionen de una manera totalmente diferente. Y tiempo después me enteré quién era. El que provocó eso en el paciente era un colega mío. Era un colega mío y me dijo, ¿qué pasó? Sean siempre éticos, ¿no? Yo conversé con el colega y le dije, no lavaste, no retiraste los detritos. ¿Y saben con qué le suturó? La piel con catgut. Bueno, yo creo que no habrá habido hilo para suturar, pero me impresionó cuando saqué las larvas, ya que era el olor fétigo, arena, arenilla, piedrecilla, y lo más espantoso fue el pasto que saqué de adentro del talón del paciente. Como dijo su compañera, es muy importante el toilet que tienen que tener con todas las heridas. Y la clasificación de las heridas también, que es muy importante, limpia, contaminada, contaminada, sucia, ¿no es cierto? Para realizar el tratamiento y adecuado que tiene que ser. Ojalá que las clases nos permitan volver en algún momento a hacer suturas, a hacer puntos, a hacer nudos para poder ingresar al quirófano. Por ahora es un poco imposible con todos los casos que estamos viendo. Y bueno, me parece muy buena la clase de hoy día. Bueno, les felicito porque nuevamente han cautivado creo que la atención de todos, inclusive mía, que todavía me gusta escucharlos cuando hay este tipo de suposiciones. Y las propuestas de tratamiento que han tenido ustedes. Muy buenas tus propuestas, Hazel. Te felicito. Me interesa mucho. Ese es el criterio que tienen que tener todos ustedes. Un pensamiento lógico que puede equivocarse en algunas movidas de algunos peones que tenemos como ajedrez, pero que van a resolver el caso. No tienen por ningún motivo que morirse le es un paciente a ustedes. Tienen que tener el criterio de acción-actuación solvente basado en lo que va a ser el conocimiento. ¿Está bien? Me interesó. Muy bien. Felicitaciones a todo el grupo. Voy a intentar pasarles el texto que lo tengo del de antibiótico. Voy a hablar hoy día con mi residente para ver que se los pueda pasar para una entrevistación fantástica. Lo estoy leyendo el librito y me parece muy bueno para ustedes, para una guía y consulta de antibióticos para que podamos hablar en este sentido en algún momento. Yo como ustedes vuelvo, me gusta sentirme nuevamente estudiante. Me gusta verles esas caras de duda que tienen ustedes. A veces me hace sentir melancólico de lo que éramos una vez y de lo que nos transformamos con el tiempo. Seres totalmente diferentes, distintos. Ustedes son médicos generales y tienen que saber. El problema es que ustedes salen por competencia, no como nosotros. Y ayer nos poníamos a hablar con los doctores, con otros colegas, Dr. Dorado, Dr. Reinerio, Anzo Ategui. ¿Cómo nos preguntaban antes con nosotros los doctores? Entrábamos a primero y dábamos los exámenes por bolo y nos tiraban unas tratadangas, ¿no? De hasta quinto año. Y ustedes eran que vean la calidad de docentes que eran, eran maestros. Y nos tiraban unas retadangas que no había bullying, no había cómo quejarse por entonces. Y teníamos que aprender, y teníamos que aprender, y teníamos que aprender, y gracias a Dios aprendimos mucho. Nos exigieron tanto que sabemos hartas patologías. Pero a medida que vamos en la especialidad nos vamos olvidando de otras. Por eso es que me gusta con ustedes volver a tener ese toque que es importante. Y espero mantengamos. El nivel de nuestras clases sigue siendo alta. Ojalá que se mantenga. ¿Tienen alguna duda el día de hoy? ¿Ninguna? ¿Estuvo todo claro? ¿Sí? ¿Lo que siempre? ¿Alguna duda? Doctor, la otra práctica igual va a ser esta modalidad. Sí. Me gustaría que sea así. Mucho depende de ustedes. El día, aunque, sí, puede ser, aunque el día lunes la práctica va a ser un poquito más teórica por toda la exposición que tiene que haber, por lo que va a ser el agua corporal, etcétera. Que vamos a ver y hablar. ¿Cómo son nuestras prácticas? Pero quiero la participación de todos. ¿Está bien? Por favor, para el día lunes el grupo que estudie, pero todos me van a estudiar porque les voy a tomar un examen oral a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo lo voy haciendo ahora? ¿Está bien? Por eso que me gusta y que la participación de ustedes. No me gusta hablar solito. Quiero que participen porque todos ustedes son de temas de conocimiento importante. Quiero que participen y quiero que que determinen sus dudas y que no se queden con esas dudas. Si tienen alguna duda, háganla por este medio o me la hacen saber también en Inbox que me gusta saber mucho de eso. ¿Está bien? Entendido. ¿Podemos hacer algún tema que quizás nos guste a nosotros un poco más adelante como picaduras del alastrodectus, mordeduras por ofidio, que es muy interesante, accidentes por alacrán, por escorpiones, que son cosas que vemos cotidianamente y que no sabemos qué hacer cuando nos toca. Esperemos que nos dé el tiempo necesario. Creo que vamos a tener y me va a gustar mucho tocar esos temas porque a mí soy un investigador de eso y me encanta mucho, mucho, mucho hacer de los insectos y animales para poder hacer algún tratamiento. Todos tenemos algo de loco, de científicos, hasta de poetas, dicen, Entonces, ustedes están en lo mismo. Así que estudien, lean, traten de aprovechar este tiempo. Y bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Creo que estamos dos horas, ¿no? Y me dos horas.